La falta de recursos para seguir operando y el no pago de tres quincenas, agentes educativos de hogares infantiles de Medellín anunciaron que entrarán a paro. Los agentes educativos de los hogares infantiles protestan no solo por el atraso de tres quincenas de 2015, sino por el déficit presupuestal que enfrentan desde 2014, lo que hace ya imposible la operación. El derecho a la salud. Al no consignar los dineros ni siquiera del 2015, ni los que nos adeudan del 2014, no se ha podido pagar la seguridad social a los empleados, no se les ha podido pagar las nóminas, no se ha podido pagar las dotaciones, o sea, todos los gastos que tenemos en los hogares, raciones para niños, pagos a proveedores, no se ha podido hacer efectivo ningún pago. Según la dirección regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los problemas se originan en las demoras en algunos trámites para legalizar los contratos. Además de esta situación, que de pronto retrasa un poquitico el proceso exitoso que se debe hacer, también en estos momentos no tenemos recursos que nos gira la nación para que podamos proceder al pago de los contratos ya legalizados. La falta de recursos ya les fue oficializada a los hogares infantiles, por lo que anunciaron que a partir del lunes entrarán en paro indefinido.